Transmitiendo Radio Natividad totalmente en vivo desde acá de las instalaciones de la Carrera 1 donde estamos celebrando el día de hoy los 422 años de la Santísima Virgen María de la Consolación Le agradecemos a todo el pueblo del Táchira, tú que te encuentras en el extranjero Gracias por estar siempre en sintonía de nuestros canales por Youtube, por Instagram y por Facebook y que Dios y la Santísima Virgen los siga bendiciendo Somos Radio Natividad, la emisora católica del Táchira